Los múltiples problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desprovisto de medicinas con infraestructura deteriorada y con falta de atención a los afiliados, están siendo atendidos, según la directora general subrogante de esta entidad. Son tres planes que estamos llevando a la par, el plan de abastecimiento de los hospitales, el plan de repotenciación de los hospitales y un plan de medicina cerca. Y son 53 millones de dólares que se están destinando para que en octubre de este año nos encontramos al más del 90% de abastecimiento. Pero que esos problemas se han generado por falta de gestión y también por corrupción, señala el ex vocal del Consejo Directivo del IES, Ricardo Ramírez. No puede el presidente Lazo, con los mismos razonamientos que tiene, disponer que se compre de manera directa a los laboratorios y a los importadores autorizados a precio ex fábrica, que sería mucho más barato y con garantías de biodisponibilidad. Pero en la seguridad social, las prestaciones de salud no son su única crisis. El sistema de pensión expende de un hilo y la institución reconoce que si no se hace algo en poco tiempo, no habrá cómo pagar las jubilaciones. Es cinco o siete años y no se toman medidas, el sistema no va a poder sostener las pensiones de las personas que nos vamos a tener que jubilar en el tiempo. Y por eso lo importante, y nuevamente le pido, le pido a todos los actores de la sociedad, a quienes forman parte de las universidades, del sector de los empleadores, jubilados, al gobierno central, a la Asamblea Nacional, que por favor nos sentemos en meses de trabajo a solucionar este tema, que es un tema que le representa al país. Es un problema social, no es un problema que el IES técnicamente... Y el problema, como siempre, es de dinero. Pero resulta que el deudor más grande del IES es el Estado, que en distintos gobiernos hizo de esta entidad su caja chica. Lo que el IES ha invertido, tanto en bonos del Estado como en obra pública, eso tampoco lo consideran ellos deuda, ellos consideran eso inversión. Y como los bonos o las acciones que compraron algún día tendrá rendimiento, cuando funcione Tuachi Pilatón y empiece a vender energía eléctrica, el IES podría cobrar. Y la búsqueda de soluciones para encontrar una salida viable a los distintos problemas que tiene el IES no comienza siquiera. El tema se lo guarda bajo la alfombra y los afiliados están en riesgo de quedarse sin los beneficios, por los que mes a mes aportan.